El ajedrez volvió a ser protagonista durante el fin de semana en Estepona. En esta ocasión, las blancas abrieron paso en la barriada de Cancelada, en la plaza José Vázquez Espinosa. Una oportunidad para promover y divulgar este deporte, que tiene su iniciativa desde la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Estepona. Así nos lo apuntó su monitor, Francisco Jesús Pareja, quien nos habló del éxito de la convocatoria. Hay 41 participantes y la verdad que están todos muy motivados y jugando al ajedrez todo muy bien. Torneo limitado de participantes y que quedó con ganas de más, teniendo en cuenta las categorías convocadas, que fueron sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y categoría general. Todo el mundo se ha volcado y, de hecho, había hasta lista de espera para poder participar. O sea, había cerca de 10 personas esperando para poder participar en el torneo. Las partidas fueron a 15 minutos por jugador, con sistema suizo a 6 rondas. Entre los jugadores, la campeona de Estepona en categoría sub-14, Marza Camacho. El encuentro, que lleva por título Torneo de Semana Blanca de Ajedrez, ha adquirido su nombre con motivo del periodo vacacional de la pasada semana. Cabe recordar que la Escuela de Ajedrez imparte clases en la barriada de Cancelada todos los miércoles.